Dios le bendiga pueblo, saludos de tu hermano Gavito Rodríguez Estamos en vivo en un programa muy especial junto a mi hermano Omar Lugo Le pido a toda la audiencia, todos los que nos están viendo en este momento Que están en vivo con nosotros Le pedimos de manera muy muy especial que tenga la amabilidad de compartir este video Vamos a estar hablando un tema que entendemos que es importante Sobre las trampas en la cual la iglesia se está viendo envuelta en este preciso momento Y va a estar con nosotros ahora mismo, ya, ya Voy a buscar por aquí a ver donde lo consigo Amén, mi hermano Omar Lugo, ahí está por ahí Amén, amén Dios te bendiga Omar, saludos al pueblo Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga a todos los que están en sintonía Una bendición poder estar aquí nuevamente para compartir la palabra Que se le bendiga Amén, Dios me los bendiga a todos, estoy compartiendo aquí Así que usted haga lo mismo por allá Comparta el video Es un tema extremadamente importante para la iglesia en términos general Omar, yo he aprendido que tenemos que mirarnos en el espejo de las distintas naciones De los distintos pueblos Las situaciones que ameritan una profunda observación de la iglesia Concerniente a los retos que la iglesia está atravesando en este preciso momento Así que estamos en una gran batalla, estamos en una gran guerra Queremos que por este medio, usted que está ahí, comparta el video Comparte el video en este momento Hágalo correr, que las personas puedan entrar Vamos a estar desmantelando las mentiras del diablo aquí en Puerto Rico Y vamos a hablarle a la iglesia en Latinoamérica Los que nos están viendo a lo largo y lo ancho de Latinoamérica Europa Omar, la iglesia tiene que entender que esto es un plan global Una agenda infernal Que va a haber una, que lo que está pasando en X o Y país Es una situación que va a afectar a todas y las demás naciones Por lo tanto, necesitamos que usted, amado Tenga la amabilidad de compartir este video Ya que entendemos que es una hora única en el mundo Y que la iglesia tiene que entender la hora que es en el reloj de Dios Introduce a la gente, Omar, lo que vamos a estar hablando en esta noche Amén, amén Así que damos gloria a Dios por esta bendición Prácticamente este tema de hoy es un seguimiento Lo que estábamos hablando el domingo en la noche Referente al código civil que confirma lo que estábamos hablando Y yo estaba viendo porque estaba retransmitiendo el video Que hicimos el domingo hoy Y hay una parte que habíamos hablado que en las pandemias En la gripe española La corona le quitó poderes al pueblo y a la iglesia Y esto que pasa, que mientras todos estamos aquí Se aprueba este nuevo código civil Aquí en Puerto Rico Y hay noticias de leyes extremas que se han probado Prácticamente en todo el mundo como si fuera una Porque es una agenda No solamente lo que ha pasado aquí en Puerto Rico Ha pasado en diferentes naciones del mundo Por ejemplo en Costa Rica, Nueva Zelandia La ley más extrema de aborto se acaba de aprobar en Nueva Zelandia Que en cualquier momento la mujer puede Hacerse un aborto sin ningún tipo de restricción Y ahora tenemos el nuevo código civil aquí en Puerto Rico Que da unos derechos y le quita derechos a la iglesia Una cosa espeluznante Así que usted tiene que estar muy pendiente Comparte este video porque lo que vamos a ver aproximadamente Le concierne a todo aquel que se llame iglesia Si usted es iglesia, a usted le conviene escuchar esto Para prepararnos, educarnos Y así tener las almas del espíritu Para poder combatir esto Y hemos hablado muy claramente Sobre todos estos eventos Tan cerca como el domingo hablamos De que la iglesia se está O se tiene que preparar Para que le resten poderes Esto lo tienen que escuchar pastores Lo tienen que escuchar líderes Lo tienen que escuchar todo el mundo Vamos a estar hablando unos temas, Omar Que son un misterio En un tiempo que tiene que ser temas prioritarios Por lo tanto, la iglesia en este momento Está siendo retada Está bajo una fuerte presión Y las decisiones que se están tomando Están afectando directamente al cuerpo de Jesucristo Cabe destacar El domingo hablamos de eso Hablamos de que la iglesia A raíz de todos estos eventos Se van a estar traspasando leyes Donde le van a quitar poderes Y van a arrestar pastores Y lo que vamos a hablar hoy aquí Es un alma de doble filo El día domingo O ayer La gobernadora de Puerto Rico Tampó la firma En el nuevo Código Civil de Puerto Rico Es la fórmula En la cual los puertorriqueños Se van a conducir De manera ética Moral Y legal Para así decirlo Y es un código Que creo que por cinco Cuatrenios Estuvo en proceso De firmarse No se firmó La URA En medio de la pandemia Le sometieron Muchas enmiendas A este código Y en medio de la pandemia Viene la gobernadora Y tampa una firma En un código Que yo no tengo La menor duda De decir que es diabólico Y más diabólico Es Pensar Si es cierto Lo que dice La gobernadora Que la parte Que compete A la religión Fue consultada Con religiosos Aquí Siempre se habla De que los religiosos Son consultados Pero nunca aparecen Los nombres De que clase De religiosos Están hablando De quienes fueron Los que aprobaron Y le dieron Las recomendaciones A la gobernadora Para firmar Un código Ya mismo vamos a empezar Pero necesitamos Que por favor Usted comparte Este video Porque Estamos Frente a eventos Catastróficos Para la conducta De la iglesia Y fíjate Que todas estas cosas Ocurren Cuando estamos Frente a una iglesia Que se ve Luce Con una debilidad Impresionante Ante los retos Que tiene por delante En otras palabras Ya el gobierno sabe Que la iglesia Está dividida Que ya no es tan fuerte Como era para los tiempos De Rasqui De Guille Que era una iglesia Que caminaba por el norte Una iglesia fuerte Unida Sólida Y ahora la iglesia Está en un momento Terrible Y difícil Y por tal razón Nos firman Un código civil Que yo no sé Ni cómo llamarlo Porque eso se parece Más a A una biblia satánica Que a un código civil Donde la iglesia La iglesia Corre peligros Históricos Como iglesia De Jesucristo Peligros históricos No sé si Omar Quieres comenzar tú La discusión Yo tengo unos tópicos aquí Pero yo quiero que el pueblo Comparta esto Si a usted no le importa esto Es porque a usted No le importa Ni su familia A usted no le importa Su iglesia A usted no le importa Su salvación A usted no le importa El país Porque esto es una situación Difícil Y los que están En centro Suramérica Sabe Mire Costa Rica Como filmaron ahora El matrimonio Igualitario Llaman ellos Sí En la cara De todo el mundo En medio de la pandemia Se están aprovechando De la crisis Que está en este momento El mundo Para firmar Diabluras Y cosas Como las que estamos viendo En este momento Omar No sé si quiere comenzar Puede comenzar Sí Voy a A decir una palabra A modo de introducción Número uno La misma La misma gobernadora Dijo Que era un asunto Que se venía discutiendo Cinco administraciones Veinte años Entonces Lo cínico del caso Y la La demagogia Y Y Y Y Y Toda La mentira Que se disfraza Aparentando Un liderazgo Tremendo Que ahora Luego de veinte años Y de cinco Administraciones Se logra Llegarse Al acuerdo De un nuevo Código De un nuevo Código civil Código civil Lo que rige El comportamiento De los civiles Del ser humano De todo lo que tiene que ver Con nuestro diario Ok Perfecto Qué casualidad Que en cinco Administraciones Veinte años Cuando estamos ahora En medio de una pandemia Se aprueba una ley Y todos nosotros sabemos Que aunque podemos Diferir de ciertas posturas La iglesia Siempre ha estado A la vanguardia De todo lo que se En cuenta De los derechos De la iglesia Y lo que quiere Restar La moral Establecida Por Dios O sea Hay morales Que las leyes Parten de la palabra Del Señor Obviamente Todas las leyes Son el modelo De los diez mandamientos Aplicados al diario Vivir Eso es todo Se ha implementado Un nuevo código civil Que lo que hace es Como dice ello Atemperar Y prácticamente eso Es atemperar A las nuevas Moralidades Del ser humano A la nueva cultura A la nueva cultura A la nueva cultura A una moral relativa Que depende Del cristal Que usted vea Es que se puede hacer O no se puede hacer Entonces ¿Qué pasa? Es una especie De anarquía Es una especie De anarquía Es un tipo De dictadura Hay una terminología Por ahí Que es una dictadura De la minoría De este grupo LGBT Es una dictadura De la minoría Porque realmente Cuando vamos a la esencia La marcha más grande Que hizo Que se ha registrado En Puerto Rico Fue los evangélicos Frente al Capitolio Y eso lo saben Pero aprovecharon Este momento De la historia Donde cada uno Estaba acuartelado Para pasarle eso Y hacer Las diabluras Tremendas Y estaba leyendo Un punto aquí En el Nuevo Día Uno de los 30 puntos Que puso el Nuevo Día Que hasta que se eliminó El lenguaje Que ahora puede haber Eutanasia en Puerto Rico ¿Qué significa? Muerte asistida Que el que se quiera morir Que entienda Que le pueda Poco el resto de su vida Puede Matarse Frente a aquellos Que juraron Es un suicidio legal Para los hombres Es un suicidio legal Entonces Otro punto muy importante Mire hermano Cuando Pablo Fue preso Y el Espíritu Santo Le dijo Mira Pablo Como testificaste De mí en Jerusalén Es también Que logra en Roma Pablo utilizó La vía legal Cuando estaba Frente al gobernante Cuando apeló a César Y utilizó Los medios legales ¿Para qué? Para llegar Porque Pablo Sabía que no era el fin Te voy a decir Estamos en los tiempos Finales Sí Estamos En los principios valores Sí Cristo viene Sí Pero mientras la iglesia Este en la tierra Somos la sal De la tierra Y la luz del mundo O sea A mí me sorprende La actitud de la iglesia De muchos espirituales Donde dice No es que a mí No sorprende nada de eso Porque entonces está escrito Pues claro A mí tampoco Pero entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a Que dé un cruceo de manos? ¿Vamos a Entonces que el diablo Coja auge sobre Puerto Rico? ¿O vamos a ejercer Lo que la iglesia Sabe hacer Que es ser luz En medio de las tinieblas Ser sal de la tierra Dar la batalla A favor de lo que es bíblico De lo que es real De lo que es aprobado a Dios Porque aunque el gobierno Apruebe algo Seguirá siendo pecado Delante de los ojos de Dios Entonces Hay un sinnúmero de cosas Que ya habito Que vamos a discutir aquí Para que el pueblo entienda Derechos que se le han quitado A la iglesia Muy peligroso Escúcheme bien Muy peligroso En este momento De la historia Se le han quitado Derechos A la iglesia Gabito Y mire Podemos hablar De los cambios En el matrimonio Que tú ayer Los explotaste Tremendamente Podemos hablar De los cambios En el aborto El aborto En Puerto Rico Es legal Me molesta Me molesta Como lo disfraza Lo disfrazan De una manera Que hasta suena lindo Pero el aborto Es un asesinato En la forma En que se pueden Divorciar Las personas Hoy Podemos hablar En el sistema Económico El cambio De sexo Con una persona Siendo hombre Se puede cambiar Básicamente En el certificado De nacimiento Y puede hacer Los cambios Que le dé la gana La situación En el código Civil Es un Fantasma Disfrazado De palabras Huecas Palabras Que suenan Lindo Pero cuando Vamos en síntesis A la profundidad Nos estamos Dando cuenta Que estamos Bregando Con una Generación De víboras Una generación Perversa Una generación Que quiere estar Bien con Dios Y quiere estar Bien con el Diablo Y a Dios No le gusta Eso Dios le gusta Un pueblo Definido Un pueblo Sostenido Un pueblo Firme Un pueblo Bien parado En la roca Y estamos Frente a una Generación Que no está Definida Estamos frente A una generación Donde Ya no hay Una línea De comportamiento No hay una línea De ética Moral No hay una línea De dirección Clara Sino Que lo que Le nazca Usted Hacer Y como Usted Lo quiera Hacer Está bien Y basado Al código Yo le voy A decir Algo Eso abre Puerta Para la pedofilia Eso abre Puerta Al bestialismo La manera La manera En que Está definido Esto Esto abre Puerta A las Inmoralidades Más grandes Que usted Se pueda Imaginar Imaginar Y un país Donde Ya el suicidio El plan No es No es Erradicar El plan No es Como Ayudo A las Personas A que no Se quiten La vida Si no Como Lo legalizan Como Ayudo A la gente A que se Mate Como Ayudo A la gente A que se Quite La vida Estamos Frente A una Generación Perversa Como Dijo El apóstol Pablo Allá A su Hijo Espiritual Timoteo De la Perversidad De los Hombres El último Día Pero Podemos Tocar Estos Puntos Luego Pero Yo quiero Tocar Un punto Muy Serio Dentro De Todo Esto Y Volvemos A lo Mismo De que La iglesia Pierde Poderes Poderes Que ha Tenido Por Por Los Pasados Cien Años Los Está Perdiendo Pastores Escuchen Bien Esto Pastores Escuchen Bien Esto Ya Está Prohibido En el Nuevo Código Penal Las Terapias De Conversión Escuchen Bien Pastores Que es Eso Terapia De Conversión No Se Si Mi Hermano Malugo Quiere Explicar Sobre Eso Terapia Conversión Es Cuando Una Persona A Tu Oficina Y Quiere Una Persona Homosexual Uno Lo Orienta Le Predica A Cristo Como Es Nuestro Mandato Predicar A Cristo El Evangelio Va Con La Conversión Y El Arrepentimiento Arrepentimiento Es Un Cambio De Mentalidad Conversión Es Un Cambio De Dirección Significa Que Si Una Persona Homosexual Llega A Tu Oficina Usted No Puede Predicarle Usted No Puede Predicarle Usted No Puede Persuadirlo Conforme a Las Escrituras Y Sus Creencias Que Su Vivencia Está Contraria A La Palabra De El Señor Entonces En Ese Sentido En Ese Sentido Tenemos Que Entender Que Que Si Alguien La Aconseja O sea Vamos a Suponer Que Llegue Alguien Mal Intencionado Se Hace Pasar Por Una Persona Que Necesita O Que Está En Una crisis Emocional Y Espiritual Llega A Tu Oficina Y Está En Este Estado Y Usted La 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 Aconseja Para Que Haga Arrepentimiento Una Conversión Esa Persona Puede Salir De A A A A A A De Que Usted Ha Tratado De Convencerle Y Cambiarle Su Estilo De Vida Específicamente Su Conducta Homosexual Orientación Sexual Y Usted Puede Correr El Peligro De Ser Demandado Y De Ser Penalizado Por La Ley Porque Usted Trató De Convertirlo A Cristo Y Señalar Su Pecado Entonces Es Sobre Una Puerta Increíble Porque Ahora Corremos El Peligro De Que Se Nos Resta Ejercer Nuestro Pensamiento Con Libertad Se Nos Cuarta O O Si La Persona Quiere Ser Homosexual Allá Ellos Con El Señor El Problema Es Que Están Violando Nuestros Derechos Nuestras Libertades De Predicar El Cuartal El Derecho Y Nuestro Llamado Y Penalizarlo Para Para Garantizar Unos Supuestos Derechos A Una Pequeña Minoría Alabado sea el Nombre Señor Y Eso Es Muy Peligroso Porque Puede Ser Penalizado Ahora Y Es En Ser Que Un Pastor Vio Eso Y Aceptó Una Cosa Como Esa Yo No Puedo Creer Que Un Pastor Es Más Ni Un Cura En Puerto Rico Puede Inclinarse A Aceptar En Un Código Civil Una Cosa Como Esa A Nuestras Oficinas Llega La Cantidad De Gente Que Usted No Tiene Idea A A A Oficina De Oficina A Nuestras Iglesias Llegan Todo Tipo De Personas Usted Agarra Un Homosexual Le Está Tratando De Dar Una Consejería Conforme A La Palabra De Que a Dios No Le Agrada Esa Conducta De Que a Dios No Le Agrada Ese Sistema De Que a Dios No Le Agrada Esas Acciones Que Están Cometiendo Estas Personas Entonces Inmediatamente El Código Civil Condena Las Terrapias De Conversión Porque En el Estado De Derecho Que Ahora Mimo Está En Puerto Rico La Homosexualidad Es Una Realidad Existe Pero Realmente Los Homosexuales La Homosexualidad Como Tal No Existe Tal Cosa Lo Que Existe Hombre Y Existe Mujer Dios No Crea Seres Híbridos Desde El Comienzo Dios Formó A Un Hombre Y Formó A Una Mujer Que Por Las Razones Que Sean Y Básicamente Lo Que Nosotros Damos En Nuestras Oficinas No Son Teorías De Conversión Pero Se Pueden Catalogar Conforme A La Perspectiva Legal Que Son Terapia De Conversión Que No Sean Terapia De Conversión Por eso Es Muy importante Hay que ver Que Están definiendo como terapia de Conversión Yo estuve leyendo una conferencia donde Terapia de Conversión es otra cosa que usted darle consejería a una persona de que tiene que haber un cambio de vida que ya eso a Dios no le agrada inmediatamente eso no lo permiten no lo permiten porque no lo permiten porque es como de acuerdo a como el gobierno lo ve diabólicos como son lo ven es como tú tratar de hacer que un negro sea blanco pero en la homosexualidad eso no es real Omar nosotros yo pastoreo gente que fueron libertadas del homosexualismo y yo conozco un montón de gente que fueron libertadas del homosexualismo y tienen su familia y hasta pastores y ministros son claro y es una realidad Dios liberta lo que pasa es que ahora en esta nueva dictadura que viene es una agenda globalista de esta implementación de estas leyes y aprovecharon estos momentos de la coyuntura histórica que estamos viviendo para pasar estas leyes y penalizar la iglesia entonces una cosa es que usted le dé derecho a otro y le minimice derecho a otras personas entonces ahí es donde se ve el plan macabélico porque no es cuestión que usted le dé derecho a una persona y le esté quitando los derechos a otra persona entonces ahí donde se ve la mano siniestra donde el enemigo ha venido quitándole unos derechos adquiridos una posición a la iglesia y eso es muy importante lo que tú dices ellos alegan supuestamente que hay pastores que avalaron esa conducta y otra cosa también es que hay muchos que llamados representantes que trabajan representantes y ¿cómo se llaman? y legisladores que dicen que son cristianos porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es nacer de nuevo son dos cosas muy diferentes pero todos nosotros sabemos que la hipocresía es el arte la política es el arte de ser hipócrita lo que pasa es que nosotros somos ingenuos muchas veces y creemos que un político porque menciona tres textos bíblicos diga Dios te bendiga y esto que ya son cristianos pero por abajo de la mesa se negocian los principios fundamentales de la iglesia yo le hago un llamado también aprovechamos de ser un llamado a los que son líderes de este país que se llama ser líderes religiosos que hasta el tazor de hoy he visto dos o tres pero la organización como es yo no he yo no he visto yo no he escuchado ni siquiera un aguaje o decir estamos analizando y contemplando las leyes en su para emitir una expresión se han dado 180 días y otra cosa muy importante ¿sabe lo que yo he visto? Arcagueteo con los políticos arcagueteo y yo quiero que usted sepa por lo menos de parte de Gavito Rodríguez yo sé que Omar se inclina lo mismo nosotros no nos miscuimos en la política pero nosotros defendemos nuestras posturas y las vamos a defender nosotros no le pasamos baños tibios a los políticos ni nos abrazamos con ellos ni negociamos con ellos para luego trocernos el brazo a nosotros porque en este país es un silencio infernal en este momento aquí los colores los colores ha hecho destrucción la iglesia tiene que mantenerse como iglesia en este momento y la iglesia tiene que redefinirse como iglesia Omar esto nos ha hecho un daño infernal eso esas oraciones de embuste pública con políticos para yo no sé qué buscan porque esas son oraciones que ellos saben que no pasan del techo oraciones sin frutos sin logros sin nada sigue siendo las mismas consecuencias terribles las que estamos viviendo nosotros no han usado la iglesia se ha prostituido con el gobierno la iglesia se ha prostituido la mayoría no quiero generalizar porque entonces nadie se sienta a los hijos la mayoría de los líderes en este país religioso se han prostituido con el gobierno están guardando silencio y si nosotros entonces no apelamos al César como hizo Pablo y reclamamos los derechos constitucionales porque este territorio esto aunque sea aunque sea una colonia tenemos unos derechos constitucionales que aplican de Estados Unidos a Puerto Rico y si nosotros como iglesia no comenzamos a organizarse porque esta ley se va a implementar en 180 días o sea tenemos 180 días yo no sé hermano si habrá una batería de abogados cristianos si habrá líderes que puedan organizar y establecer presión porque entonces si nosotros nos quedamos de brazos cruzados el tiempo profético que se fastidia la iglesia es sal de la tierra se tiene que oponer a lo que está mal la inacción es pecado delante de Dios es un pecado de omisión usted no hacer nada es un pecado de omisión y hay un montón de vagos que prefieren decir que esos son los tiempos proféticos cumplimiento pues mire vamos a orar no 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 hay que actuar entonces donde están en esta hora los protagonistas que siempre están al medio y están haciendo oraciones ecuménicas y están ligados y todo el mundo son nuestros hermanos donde están ahora que están guardando silencio y es tiempo que saquen la cara lamentablemente tenemos que entender que hay mucha gente que han hecho pactos secretos y todo y mire yo conozco personas que sus familiares han trabajado en oficinas de legisladores porque se ha faltado respeto a la iglesia porque los gobernantes se suben a nuestros altares cuando hay política ofrecen villas y castillas y todos caemos como mosquitos muertos y cuando se trepan hacen todo lo contrario de lo que prometieron entonces donde aleluya donde que es lo que vamos a hacer en esta hora profética hay que activarnos hay que utilizar hermano el derecho porque usted es un ciudadano a usted si le dan un ticket en la carretera tiene que pagarlo porque usted es un ciudadano usted paga luz usted paga renta usted paga agua usted es un contribuyente usted tiene que hay que activarse se nos ha violentado los derechos ahora la iglesia vamos a tocar el punto de la iglesia Gabito si el punto de la iglesia y dejando claro esto el concubinato de la iglesia con los políticos eso no mezcla eso no mezcla usted no puede vivir de promesa de los políticos ellos tienen sus propios intereses la iglesia tiene posturas radicales firmes que va a chocar contra las mentes limpios la iglesia tiene que hablar tiene que dejarse sentir la iglesia está siendo humillada escúcheme bien los que tienen medios de comunicación los que tienen posibilidades de llegar a más gente que nosotros dos aquí que tenemos unas 700 personas sube baja amén y nosotros podemos llegar una voz aquí dependemos que la gente lo comparta y que mil dos mil diez mil veinte mil personas lo escuchen pero en puerto rico hay tres millones de habitantes y los demás millones en otras naciones esto es algo que la iglesia necesita movilizarse nos están quitando lentamente derechos hasta que la iglesia sea un grupo inerte encerrado en cuatro paredes donde no pueda hacer absolutamente nada y esto es poco a poco mal pero mire muy importante y escúcheme bien pastor porque esto es serio lo que voy a hablar ahora es serio muy serio que afecta a la iglesia en términos generales y se elimina todo el lenguaje que establece que las iglesias y las organizaciones sin fines de lucro podrán tener una constitución con personas como personas jurídicas y borra del documento el artículo que establece que la iglesia y las instituciones eclesiásticas regirán sus asuntos internos de acuerdo con su doctrina dogma costumbres leyes internas y disciplina religiosa propia no sé si usted me entendió lo que yo quiero decir voy a pasar a mi hermano mal para que le zumba en síntesis lo peligroso que es esto mira en síntesis en palabras en arroba y no pretendemos ser abogados pero eso está claro ahí no hay que ser un científico para entender eso lo que establecemos sobre el cual establecemos nuestros fundamentos nuestras creencias ya no aplica la doctrina ya no aplica la ya no sea que ahora el gobierno yo interpreto esto que el gobierno tiene injerencia injerencia en los asuntos internos de una organización o sea yo no puedo establecer una doctrina por ejemplo en mis reglamentos que ningún homosexual puede ser miembro de mi iglesia o ninguna persona con X o Y cosas conforme a las escrituras que los establecemos en otros reglamentos ahora eso queda inválido eso queda eso no sirve eso es letra muerta porque ahora a la iglesia está este lenguaje esta eliminación de la iglesia también va con la que se establece que se elimina el lenguaje que las iglesias y las organizaciones sin fines de lucro podrán se eliminará la cláusula que establece que la iglesia y la entidad de fines de lucro tendrán que registrarse en el departamento del estado inscripción que se convertirá en un mero reconocimiento civil de acuerdo con la ley o los tratados internacionales para propósito de publicidad o sea que ya no somos una persona jurídica la iglesia perdió identidad jurídica la iglesia es como alguien que se reúne a jugar bingo y cuando tú has ido a predicar a ciertos países por ejemplo esto pasa en Europa las iglesias y las organizaciones en ciertos países de Europa que yo he predicado no son reconocidas como el estado como iglesia solamente se reconoce por ejemplo en Alemania si no me equivoco se reconoce como iglesia a la iglesia luterana esa en el estado es tratado como una organización religiosa las demás aunque sean llamadas iglesias no se tratan como personas jurídicas como una persona de iglesia es una persona que se reúnen ahí a jugar bingo a jugar bingo hemos perdido como personas jurídicas yo entiendo que hemos perdido hemos perdido el avance hemos perdido y hemos retrocedido ahora el gobierno tiene injerencia en los asuntos internos de la iglesia y también nosotros como iglesia como organización hemos perdido la persona jurídica yo no sé que yo no sé que pastor dio esto revisó esto que cristiano que legislador con principios bíblicos podía leer esto y entender esto es bueno para la iglesia esto es totalmente perjudicar para la iglesia esto es un peligro esto es una amenaza para la iglesia en estos momentos de la historia quede claro la iglesia lo que está es perdiendo poderes la iglesia está perdiendo propiedad la iglesia está perdiendo terreno en los tiempos más peligrosos que es lo que veníamos hablando durante todo estos días Omar hemos venido hablando hemos venido diciéndole a la iglesia al pueblo nos van a meter las manos van a paralizar la iglesia le van a querer callar la boca porque 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 la iglesia en este tiempo es cuando más activa tiene que estar pero ahora mismo básicamente de acuerdo al nuevo código civil la iglesia es un grupo de gente reunida debajo de un palo de mango a la cual el estado le exige mucho pero a la misma vez nosotros como iglesia cada día perdemos mucho terreno punto importante no sé si recuerdas Omar de hecho que es lo que estaban recomendando algunos abogados y era que nosotros enmendáramos nuestros distintos ¿cómo se llama? nuestros distintos reglamentos y pusiéramos en el reglamento que nosotros no casábamos homosexuales y una vez ya sostuvieran el reglamento como tenemos personalidad jurídica pues entonces no estamos obligados no estamos obligados a a a a a a nadie por así decirlo nos estamos entendiendo ahora lo que vale es el código civil por encima el código civil por encima del reglamento de cualquier iglesia o sea los reglamentos mi gente no valen nada la gente dentro de la iglesia se someterá de buena voluntad pero como poder como autoridad como defensa ante un tribunal no tiene poder alguno o sea el reglamento ya ha sido degradado ha perdido poder y la iglesia como veníamos hablando que es la parte que nos preocupa está cada día más debilitada y de hecho esto de la persecución de la iglesia ya viene hace tiempo porque en el estado de la Florida ya todas las iglesias son autónomas han rompido los concilios en otras palabras los concilios desmantelaron de manera sabia de manera sabia y lo que están haciendo es concilios menos débiles porque una entidad una entidad conciliar que tenga por ejemplo aquí hay concilios en Puerto Rico de 600 iglesias eso es poderoso tú tener 600 iglesias son 600 pastores más pastores jubilados más el liderazgo más todo el andamiaje oiga eso es una cosa poderosa pero hay estados donde ya los concilios ya los concilios ya los concilios han perdido poderes como concilios o sea los degradaron entonces las iglesias básicamente están unidas a la organización pero como decimos de buena voluntad no es que hay un poder jurídico que los ata a la organización es una cosa increíble es un día triste y fíjese se tardaron 20 años 20 años y esperaron el momento de la pandemia para pasar esto en cuartos oscuros ellos dicen que hubieron debates que hubieron vistas públicas yo no me enteré de nada y yo veo noticias a menudo y estoy pendiente a menudo 20 años se tardó el enemigo y cogió la iglesia en el momento en el punto más débil más débil de la iglesia la iglesia ante el gobierno ha perdido fuerza venía una actitud del gobierno que tampoco respetaba mucho el poder de convocatoria del pueblo y había un gobernante desafiante ese espíritu anticristo que se manifiesta en los gobiernos un espíritu desafiante ya no hay respeto a la iglesia es lamentable es un momento triste para la iglesia es un momento triste para Puerto Rico donde simplemente estamos discutiendo los aspectos podemos discutir algunos aspectos tremendos el divorcio y el matrimonio es tratado como si fuera un papel porque ahora las uniones de hechos tienen los mismos los mismos derechos que los matrimonios como si estuvieran casados y básicamente la diferencia entre un concubinato y una persona que está casada básicamente es una ceremonia y un papel básicamente cuando usted mira eso y usted mira porque usted a veces oye los legisladores hablando y cuál es el concepto de matrimonio yo les he escuchado diciendo que un matrimonio simplemente es un papel y eso fue lo que lograron hacer que el matrimonio que la Biblia lo pone en un estatus alto lo traduce o lo bajaron de categoría a simplemente un papel amén se oye se oye se oye aleluya gloria al nombre de Jesús si se está oyendo gloria al nombre de la Escritura y te digo algo te digo algo que es increíble y con este punto nos vamos mira si antes había miedo para predicar terror hay pastores que no se atreven a tocar unos temas dentro de la iglesia no se atreven a hablar nada imagínate ahora donde las puertas escúcheme bien hermano esto las puertas a las demandas se han abierto como nunca antes atienda lo que le está hablando el Señor a la iglesia ahora el pánico a predicar la verdad a reprender a denunciar todo esto inmediatamente alguien se siente ofendido aunque dentro de la congregación haya un reglamento establecido por encima de ese reglamento no está ni la Biblia o sea la Biblia no es considerada ni el reglamento interno es considerado por lo tanto lo único que importa escúcheme bien pastor tú que tienes que asegurar que lo que tú prediques en tu iglesia no ofenda el nuevo código civil porque dentro del mismo código civil dice que tu reglamento no importa no vale y esa teoría porque ya se ha convertido en una teoría eso de separación de iglesia y estado eso se ha convertido más bien en un eslogan más que en una realidad constitucional con esto yo no sé Omar si existen algunos abogados que puedan darnos luz porque sobre cuán constitucional es o inconstitucional es todos estos puntos que están en este código civil que violentan violan dañan corrompen ampliamente lo que nosotros conocíamos como separación de iglesia y estado porque al tú al tú decirte que la organización sin fines de lucro podrán tener una constitución como persona jurídica o sea y comienzan a decirte todas las cosas que tú perdiste como constitución el reglamento interno lo degradaron para que dentro de la iglesia se aplique única y exclusivamente las normas del código civil esto es una locura y aplicar también a la biblia porque vamos a suponer que yo aplique no al reglamento sino que aplique a la biblia pues tampoco la biblia civil es para el gobierno usted me entiende cómo es posible entonces mire cuál es el caso que ese código está ahí todo el mundo alega y nosotros sabemos que hay unos derechos que nos asisten en la constitución derecho a culto separación de iglesia de estado y tenemos ciertos ciertos derechos ahora si nosotros no nos paramos a reclamar esos derechos el gobierno no te lo va a dar de gratis el gobierno si nos quitó de gratis pero tampoco nos va a regalar de gratis entonces el hecho es que tenemos tenemos un problema también el hecho es que ante esta grande división que existe en el pueblo de Dios quién se va a parar entonces a organizar o a hacer algo yo me apunto con el que se levante yo no quiero yo me apunto para aportar para ayudar y tenemos que hacer algo lo primero que yo creo que tenemos que hacer es preparar una conferencia con un abogado cristiano que nos venga a tener una conferencia y que asociere a los pastores y que nos orienten porque yo te voy a decir una cosa es tanto que aunque la goberna por ejemplo tú hablando acerca de que las puertas se abren a demanda yo te voy a decir una cosa yo el primer día que di culto bajo las leyes bajo que la gobernadora dijo que se pueden hacer cultos sábado y domingo mire hermano yo nunca he tenido un problema con nadie yo soy criado en el evangelio yo en mi mente lo que yo como humano decía por ahí van a llegar ya mismo a chequearme aquí la iglesia buscamos un problema estando en ley y cumpliendo con los requisitos entonces imagínese cuando se explique el alcance negativo que tenga esta ley y hay otra cosa también que ya nosotros hemos dejado la predicación bíblica a un lado o sea si el gobierno ni siquiera le importa la biblia pues los primeros que no le importaron fueron a nosotros porque usted no ve una predicación bíblica por ahí usted lo que ve son cosas y parece psicología y parece motivacional si nosotros también hemos bajado de categoría el mensaje bíblico yo hago un llamado a ver qué podemos hacer para organizarnos si alguien que nos está viendo que propongamos idea firme organizarnos hacer algo si los líderes de este país se callan la boca alguien tiene que hacer algo al intento pero tenemos que morir en las rayas no podemos rendirnos ante esta situación que está pasando levantarnos en el nombre de Jesús porque la iglesia está sobre la faz de la tierra Cristo no ha venido estamos aquí somos sal y somos luz y mientras estemos aquí tenemos que alumbrar y tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús de esos argumentos que lo que hacen es adormecer la conciencia de esos argumentos que lo que hacen es justificar para que usted no haga nada la gente hermano vive en una actitud pasiva no hace nada y deja que el diablo gane terreno claro que son unos cumplimientos proféticos pero mientras la iglesia esté sobre la faz de la tierra la iglesia le va a dar batalla al diablo y a los demonios y todo aquel que se oponga y haga el trabajo del diablo hay que levantarse en el nombre de Jesús amén y dejando claro no importa lo que el gobierno invente diga las leyes la iglesia sigue siendo poderosa no importa las leyes los ataques los inventos la iglesia sigue siendo la sal de esta tierra la luz de este mundo y la vida dice que ni las puertas del ADE prevalecerán contra la iglesia y que cualquier sistema que se levante la iglesia siempre ha salido vencedora siempre de todas las guerras cuando los encarcelaban cuando los quemaban cuando los echaban con leones la iglesia siempre ha salido vencedora y no importa lo que suceda la iglesia será vencedora y como quiera la iglesia ganará esta batalla la iglesia tiene la unción la iglesia tiene el respaldo las puertas del ADE no podrán prevalecer contra ella el apóstol Pablo dijo yo estoy preso pero la palabra no está presa esa es la autoridad de Dios y quiero que sepan yo les pido por este medio pastores líderes exprésense hable porque estamos frente al reto más grande que usted ha vivido como ministerio hay que entenderlo estamos en la era final la persecución esto se llama persecución esto se llama persecución esto no se puede llamar de otra cosa esto es persecución de los últimos días persecución oculta aprovechar un momento terrible donde la humanidad más de un billón de personas encerrados en sus casas los gobernantes y los políticos y los supuestos cristianos firmando leyes y aprobando diabluras como esta pero sepa todo el mundo que aquí habemos gente que predicaremos la palabra diga lo que diga el código civil ponga lo que ponga el código civil a los que tengan miedo allá de ellos pero aquí vamos a predicar la palabra de Dios y la predicaremos como sea y las consecuencias que vengan que vengan pero hay hombres y mujeres de Dios que estamos dispuestos a levantar la palabra de Dios por encima de los inventos del diablo y habemos guerreros llenos del Espíritu Santo no vamos a mirar atrás el hecho de que estemos aquí no es porque tenemos miedo el hecho de que estemos aquí es para que sepan que aquí hay gente con la trompeta en mano con atalayas que no nos dormimos y que estamos aquí tan de momento tenemos los medios no tenemos el dinero para ir a las cadenas de televisión a los medios a tener programas nacionales no lo tenemos no tenemos canales de televisión pero tenemos una voz y ¿sabe lo que tenemos? un pueblo hay esa gente que está ahí que son gente de Dios gente valiente gente de guerra gente que no ha doblado sus rodillas y que saben lo que está sucediendo hay muchos pueblos que desconocen la profecía pero hay hombres muy bravos muy valientes muy juiciosos muy verdaderos hombres mujeres de Dios y esos que están ahí en la pelea y no han doblado sus rodillas a los baales y estamos firmes aquí y lo sepan los religiosos y lo sepan los que ella dice que consultó los que ella dice que consultó para hacer todas estas cosas en el código civil que me imagino que fueron los mismos que consultó para la última carta que firmó de las tomas de decisión en cuanto al toque de guerra me imagino que serán los mismos que aprobaron que los pastores no salieron de sus casas sí me imagino pero yo quiero que usted sepa bien claro bien claro que pase lo que pase suceda lo que suceda la iglesia oh mani termino con esto termino con esto este código abre una puerta para seguir firmando leyes en contra de la iglesia es lo es lo terrible aquí es lo terrible aquí como institución jurídica nos van a seguir restando poderes y señal pastor apúntate esta nosotros hablamos esto antielo marcio porque se apunte en esta nueva apúntate en esta pastor apúntala que por ahí viene la iglesia tendrá que rendir contribuciones como cualquier entidad muy pronto y sabes que ellos lo van a hacer sabes por qué porque descubrieron que la iglesia es buche y pluma que no son guerreros nada y eso es lo que vieron te dejo con esa no sé si tiene que hablar de esto último para adelante no le vamos a entregar al diablo a Puerto Rico Puerto Rico es del Señor en el nombre de Jesús amén bueno Dios me los bendiga pueblo hemos estado contentos Padre bendice a tu pueblo guarda a tu pueblo nos hemos gozado Dios bendiga a la iglesia de Jesucristo y siga hacia adelante y Dios bendiga al pastorado de todo corazón de tu hermano y amigo David Rodríguez y el pastor Omar Lu Amén Dios bendiga